Impulsa la transformación y desarrollo del campo en el sur. Para esta nueva administración es una prioridad el sur del estado. Por ello emprendemos acciones inmediatas, señaló la gobernadora Mara Lezama Espinosa al anunciar que este lunes 10 de octubre se abrirán las ventanillas para que los ganaderos participen en el programa de apoyo para el mejoramiento genético de bovinos, ovinos y caprinos 2022, lo cual permitirá adquirirse mentales con registro genealógico y evaluación genética.